Bueno y hemos estado en este extraordinario programa, bueno ya hemos hablado de algunas cositas, hemos visto acerca de esa postergación y que siempre pues decimos y hacemos, pero bueno, yo gracias a Dios tengo excelentes amigos y bueno hoy nos acompaña un amigo de la casa, la persona que nos va a ayudar el día de hoy porque bueno, él es experto en el tema y nos puede dar su punto de vista acerca de este bendito tema de estar postergando las cosas es por eso que le doy una bienvenida a uno de los escritores del Dead Seller de Despierto Tu Felicidad un amigo de la casa de U Rosario Radio y de Gospel Breakup y un amigo también para mí bueno, Juan Camilo Loera, bienvenido a Gospel Breakup donde la única regla vigente es pensar diferente bienvenido otra vez a tu casa, ¿cómo estás Juan? Mi querido Alec, muy bien, muchísimas gracias por tu invitación nuevamente en tu programa me siento muy agradecido y bueno, muy buenos días para todos los que se conectan Bueno Juan, efectivamente este tema de la postergación en mi concepto, tú eres el duro en esto y bueno, hemos venido hablando acerca de que tenemos siempre la bendita costumbre de decir mañana, mañana y en el último programa que hablamos, hablamos de las metas, de que deben ser medibles, de que debemos estar firmes y haciéndolo, pero pues muchos me dijeron, Alec, pero pues es que aquello de la postergación es difícil Juan, ¿para ti qué es la postergación? Santi, y de corazón tú que estás escuchando este programa, sé que te voy a aportar mucho porque te voy a dar puntos diferentes para analizar la postergación desde ya te digo que la postergación puede ser buena o puede ser mala y ahí ya empieza tu mente a decir, ¿cómo así que puede ser buena si todo el mundo me ha dicho que es mala? Bueno, vamos a ver las dos caras de la moneda La postergación mala es la que, bueno, todo el mundo, por decirlo así, conoce cuando tenemos un sueño, tenemos una meta y vamos aplazando esos sueños y la mayoría de veces ese aplazamiento se debe debido a miedos y excusas que pues ya en un poquito lo desarrollaremos más a fondo y la postergación buena es muy relacionada con algo que se llama la postergación de la gratificación pues dime viejo Alec, ¿por dónde quieres que empecemos? te dejo a ti la decisión, ¿por el lado bueno o por el lado malo? Uy Juan, bueno, ya cuando lo analizas así llego, bueno pues Juan, empecemos, yo creo que, bueno, empecemos por lo malo para rematar con lo extraordinariamente bueno Listo, Cher Entonces vamos a empezar por la postergación de los holgazanes de los miedosos, de los dudosos, de los sobrevivientes de las personas que no logran las cosas en su vida y si en este momento algo te está doliendo dentro de ti y dice, Dios mío, pero estas palabras me están como hiriendo pues ojalá que te duelan y que te duelan mucho porque es que cuando sentimos dolor y caemos en la cuenta de cosas que estamos haciendo de manera errónea es cuando suceden los cambios Mira, he tenido la oportunidad de entrenar a miles de personas Alec como tú lo sabes Sí, claro Y he identificado que la mayoría de veces la razón por la cual las personas postergan sus sueños es por Uno, el miedo al que dirán Dos, el miedo al fracaso Tres, por el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre Entonces, eso nos aplica a todos, ¿no? Vamos a irlo desglosando El miedo al que dirán El miedo al que dirán Esto se debe a En el colegio, en el sistema educativo Fuimos creados y criados para ser empleados para ser trabajadores Y esto, si nos devolvemos un poquito como en la historia Así brevemente Resulta que los colegios Sí Nacen cuando viene la revolución industrial Y se empiezan a crear las grandes fábricas Y las grandes empresas necesitan más empleados Pero no necesitaban seres humanos diferentes Cada uno con talentos diferentes Con pasiones diferentes No, nada de esa vaina Lo que necesitaba era gente igual Que pegara las partes iguales Que pintara igual Que ensamblara los carros iguales Que fueran iguales Uniformes Y por eso crearon unas empresas Que se dedicaban a fabricar seres humanos ¿Cuáles son esas empresas? Los colegios Los colegios Exacto Los colegios es un sistema educativo Que está pensado para crear Mano de obra para las empresas Punto Entonces, debido a eso Cuando decimos Oiga, por ejemplo Quiero emprender Quiero irme del país Quiero terminar una relación O quiero decidir algo que es diferente Pues inmediatamente En nuestra mente se activa un miedo Y es el miedo al que dirán ¿Por qué? Porque en el colegio Siempre te castigaron Cuando intentaste ser diferente Si, por ejemplo Todo el mundo te decía Bueno, silencio, por favor Y alguien hablaba Allá, Juanito ¿Por qué está hablando? Y su notica en el observador ¿No? Sí, es verdad Si el profesor te enseñaba Las cosas de una manera Y a la hora de la evaluación Tú respondías De una manera diferente ¿Qué te iban a decir? Está mal Está mal, exacto Entonces Te entrenaron Para seguir Para hacerte en la fila Para que todo fuera Como igual Para que no fueras destacado De los demás Por eso Al momento de querer hacer un sueño Que rompe esa barrera Se activa ese miedo al que dirán Ahora que entiendes El por qué El por qué de la razón Te voy a enseñar una herramienta Que aunque es muy sencilla Es tan sencilla Que todo el mundo La puede poner en práctica Y esa herramienta es Que te importe un rábano Así de simple y crudo Deja de pensar En lo que piensen los demás Que te importe un rábano Que piensa tu familia Que piensan los vecinos Que piensa la sociedad Si tú como líder Tú como soñador Tienes una idea en la mente Créeme mi querido campeón Que lo que debes seguir En ese tipo de momentos Es al corazón No a la razón Y te voy a regalar Una frase bien bonita Para que saques notas Es más Te invito a que te estés tomando notas Tú que estás escuchando Este programa Porque esas píldoras Que salen así en el aire Pues debes como Quedarte masticándolas Un poco más de tiempo Y la frase es muy sencilla Las decisiones más difíciles De la vida Se toman con el corazón No con la razón Y yo sé que De pronto has escuchado Lo diferente Que hay que pensar Antes de actuar Etcétera Pero créeme Que la experiencia Me ha mostrado Que las verdaderas decisiones Difíciles en la vida Aquellas que Que nos activan La postergación Porque finalmente La postergación Vuelvo y te digo El lado malo es Nada más que la activación De miedos Sí El reflejo de tus miedos Sí Como miedos que realmente Uno ha tenido Que no lo dejan avanzar ¿Verdad Juan? Exacto Entonces ahí tú simplemente Miedo Activa la postergación No En vez de la postergación Digo Me importa un Rábano Muy bien Esa es la reventa Una reventa práctica Y sencilla Bueno Juan Bueno si te parece Escuchamos una siguiente canción Y ya nos vas a hablar De la buena De la buena Que es ¿Cierto? Entonces No se desconecte Hoy conmigo Mi amigo Un gran personaje De esta casa De U Rosario Radio Y de Gospel Breakup Juan Camilo Loera Hablándonos acerca De eso que venimos hablando La postergación No se desconecte Disfrute esta canción Que viene aquí En Gospel Breakup Donde la única regla vigente Es pensar diferente Y bueno Mi invitado El día de hoy Nos está hablando Acerca de este tema Que es como Tan chicludo a veces Y uno dice Ah que mamera Y bueno Ahoritica Estamos hablando Y estamos hablando Actualmente Con Juan Camilo Loera El escritor Del libro Despierta tu felicidad Y bueno Un gran amigo De la casa La primera lección Si usted hasta ahoritica Llegó al programa Y dijo Ah Que están hablando Tranquilo Dale tocas Pues adelantarse Pero la primera lección De lo que hablamos Con Juan Camilo Es Que es Que te importe Un rábano ¿Verdad Juan Camilo? Tal y cual Tal y cual Bueno Juan Camilo Ya hablamos acerca De la postergación mala Y bueno Y muchos dirían Venga pero es que La postergación No puede tener Nada bueno Y uno diría No, no puede tener Nada bueno Pero Juan Camilo ¿Por qué dices Que puede haber algo bueno? Bueno Esto va a ser Como Revelador Para muchos De nuestros oyentes Y Quiero complementar Un poquitico De la parte mala Simplemente Una pildorita Y es Hay un mantra De vida Que a mí me funciona Mucho Y es Conmigo es diciendo Y haciendo Grábate eso Cuando tengas miedo Algo Nada Conmigo es diciendo Y haciendo Por ejemplo Ahorita que hablabas De tu lista De reproducción De reproducción En Spotify Apenas Terminamos Esta Transmisión Voy a ir directamente A Spotify Y te voy a empezar A seguir Eso es conmigo Diciendo Y haciendo No es para mañana No es dentro de una semana Sino de una Conmigo es diciendo Y haciendo Bueno viejo Alec ¿Por qué digo Que la postergación Tiene un lado bueno? Un lado absolutamente positivo Esto lo habla mucho Daniel Goleman En un libro Que se llama Inteligencia emocional Sí La inteligencia emocional Es una de las habilidades Claves En los Altos ejecutivos Y personas exitosas Del mundo Junto con la resiliencia Y otro tipo de habilidades Que bueno Hoy no nos da el tiempo Yo te invito a que me busques En YouTube Es la mejor manera Como nos podemos conectar Busca Juan Camilo Lovera Con B pequeña Juan Camilo Lovera Y ahí Vas a ver Toda la semana Subo tres videos Así que hay un montón De contenidos Pero Puntualmente hablando De la inteligencia emocional La inteligencia emocional Es ese control Dominio De nuestras emociones Las emociones No podemos dejar De sentirlas Es decir Si yo voy a mi esposa Besándose a otro hombre Es muy difícil Que yo llegue A no sentir celos A no sentir rabia ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente Pero la inteligencia emocional Lo que dice Es que entre más inteligente Tú seas emocionalmente Más rápido Será El tiempo de reacción Que tú tengas Es decir Más corto Será el tiempo Que tú te Aquellas personas Que duran Deprimidas Siglos Meses Días Semanas Porque tienen Baja inteligencia emocional Y si tú eres de ellos No te culpo Qué bueno Que estés Escuchando eso Porque la idea Es que tengas Nuevas herramientas Para lograrlo Y bueno ¿Qué carajos Tiene que ver eso Con la inteligencia Con la postergación? Sí Hay un tema Hay un tema Que es La gratificación De la postergación Eso suena como Bien filosófico Pero es bien sencillo Mira Parte de la inteligencia emocional Tiene que ver Con la parte financiera La inteligencia financiera Van muy de la mano ¿Por qué? Supongo que tú tienes Un dinerito en tu bolsillo Y tú dices Oiga Me antojé de un helado Por decir cualquier ejemplo sencillo Y tú no tenías para el helado Pero como tienes Bajos niveles De inteligencia emocional ¿Qué haces? Vas y te compras el helado Y pues Descompensaste tu presupuesto Pero Si eso lo llevamos a grande ¿No? Te antojas de ropa Te antojas de un curso Te antojas de El maquillaje Te antojas de todo Y eso hace Que tu nivel De gratificación Quiera ser instantánea Es decir Que la gratificación Que tú traes a tu vida Quiera ser inmediata No cuando ya te lo has ganado No cuando estás listo Para recibirlo Sino que todo lo quieres Ya, ya, ya Ya, ya Y ahí es donde entra La magia del lado positivo De la postergación Las personas exitosas Activan algo que se llama La postergación De la gratificación Que en pocas palabras Es decir Oiga No quiero tener gratificación ya Sino que quiero Esperarme ¿Cierto? Quiero trabajar Quiero ganarme las cosas Postergo la gratificación Es decir La muevo en el tiempo Bien sea un mes adelante Un año adelante Diez años adelante Y trabajo para ganarme eso Y que en el futuro Yo tenga la gratificación Por esas labores Que hice en el presente Ese es el lado positivo De la postergación Que si tú lo fijas Es diferente a la procrastinación Estamos hablando de algo diferente Pero es como Dilatar Es no pretender Querer tener resultados inmediatos Y por el contrario Entender Que todo en la vida El éxito en la vida Se logra a través de algo Que se llama La ley del proceso Para tú vivir el proceso Sí La ley del proceso Es una de las leyes Inquebrantables del liderazgo Y para tú vivir ese proceso Pues debes Activar algo llamado La postergación De la gratificación Ok Bueno Juan Para todos esos Aquellos ciberoyentes Que acabaron de llegar Y dicen Venga De que se están hablando Bueno Le toca volver a escucharlo En Spreaker Y bueno La primera norma Lo primero que vimos Es que te debe importar Un rábano Juan Pero en esta ¿Cómo lo podríamos resumir Brevemente así Para que la persona Lo tenga en su cabeza? Listo Muy sencillo Estamos hablando de postergación Hay dos tipos de postergación La postergación mala Y la postergación buena La postergación mala Es cuando tú aplazas tus sueños Aplazas tus metas Debido a que tienes miedos En esos momentos Lo que debes aplicar Es una herramienta Que te he enseñado Es la de Me importa un rábano Es decir Me importa un rábano Lo que piensen los demás Me importa un rábano Las críticas Me importa un rábano Lo que sea Y por el contrario Vas a ir directo Por tus sueños Ese es el lado malo Y por el otro lado Hay un lado bueno Que es la gratificación De la postergación Que es Aprender Acostumbrarte A no querer tener Resultados inmediatos Y por el contrario Estar dispuesto A pagar el precio Y mover En el tiempo Esa gratificación Para que seas merecedor Cuando ya haya llegado Su momento Listo Bueno Juan Ya sabemos Que es bueno Y es malo Ya nos has dado Algunos tips Muy útiles realmente Porque pues A veces uno Como que Deja que todo sea Así Así Como que va pasando Va pasando Va pasando Bueno en lo personal Hay dos cosas Que se me caron Primero Que te importe Un rábano Segundo Conmigo Es diciendo Y haciendo Pero Juan Obviamente No podemos negar Tu Seguimiento Y el hecho De que has tenido Una gran trayectoria Y seguirás teniendo En todo el desarrollo De capacitación De millones Y millones De personas Pero Juan En este momento Así Algunos tips Adicionales Como esa ñapita Para las personas Que nos están oyendo Y dicen Oiga Chévere Chévere este tema Y puede ser el éxito Puede ser la llave Para encontrar mi éxito Pero Juan Unos truquitos así más Que nos puedas estar Regalando el día de hoy Aquí Claro que sí Con mucho gusto Ustedes me dan cuenta Yo me quedo aquí Días hablando Como yo sé Como yo sé Que 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 en este espacio Pues ustedes Están al igual que yo Muy conectados espiritualmente Aprovecho para decir De viejo Ale Que lancé Mi podcast Hace poco Se llama Mensajes de Dios Lo puedes encontrar También En Spotify Búscala ahí Juan Camilo Lobera Y pues también Nos podemos conectar En ese aspecto Claro que sí ¿Qué tips te puedo dar A ti? A ti mi querido oyente Conéctate con Dios Para entender Cuál es tu propósito En la vida Finalmente La postergación Es Son miedos ¿No? Son miedos Como ya lo he mencionado Dios siempre Querrá lo mejor Para ti Y la manera De él manifestar Su voluntad Su intención Hay un autor Se llama Wayne Dyer Que habla mucho Del poder De la intención Y la intención No es nada más Que conectarte Con la energía divina Con la fuente Con Dios Para tú conectarte Con esa fuerza divina Con la voluntad De Dios Te aseguro Que la manera No es Por medio De emociones Como la rabia El miedo La duda La pereza La postergación Etcétera Etcétera La manera De tú conectarte Con Dios Es viviendo En amor Bondad Creatividad Receptividad Querer lo mejor Para los demás Ya sabes Que la regla De oro Y esto lo dice La Biblia Y pues muchas fuentes Es trata a los demás Como te gustaría Ser tratado a ti Trata a los demás Como te gustaría Ser tratado a ti Y si tú tienes sueños Y esos sueños Son grandes Muy seguramente Esos sueños No No los vas a hacer Tú solo Vas a necesitar La ayuda De otras personas Vas a necesitar Un equipo Y ahí es donde Por eso a mí me encanta Y el tema En el que yo centro Todos mis Mis enseñanzas Es en el tema Del liderazgo Me encanta Formar líderes Porque tú Que estás escuchando Este tema Estoy seguro Que si has llegado Hasta este punto Es porque tú dices Sí Juan Camilo Yo tengo sueños Sí A veces me da miedo Sí Quiero saber Cómo hacerlo Tú para crear Sueños grandes Debes aprender A liderar personas Como por ejemplo Lo que haces tú Alec A través de tu programa Radial Es una excelente Muestra Pero no es la única Muestra Digamos que En el caso de Alec Pues es porque a ti Te gusta Te fluye Este tema Pero Cada uno Tenemos pasiones Y talentos Diferentes Entonces yo te invito A ti que estás Escuchando este mensaje A que uno Identifica tus pasiones Y talentos Es decir Las pasiones Es lo que te gusta Tus talentos Es lo que eres bueno Haciendo Dos Conéctate con el poder De la intención Es decir Vibra en energías Altas Vibra en sentimientos Como el amor La creatividad La bondad La receptividad Entre otras Tres Las decisiones Más difíciles Del mundo Se toman Con el corazón No con la razón El corazón Es el que está Más conectado Con el poder De la intención La razón Es la que Por eso dicen Que la mente Es la loca De la casa La mente Es la que La que nos obstruye La que nos dice No pero es que si hago esto Que pasa Si esto Que va a pasar No 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 piense tanto Vaya y hágale Y durante el camino Va a ver Cómo ir resolviendo Esas situaciones Porque a veces Tanto análisis Genera parálisis Si es verdad A veces uno queda como No si Pero no hace nada Y no avanza Verdad Juan Exacto Y ahí es donde aplicas Conmigo es diciendo Y haciendo Bueno Juan Efectivamente Sé que a este punto Hay muchas personas Que dirán Oiga que chuevere Nunca había escuchado Juan Camilo Lobera O venga quiero Ver ese libro Quiero tener la oportunidad De poderlo leer Juan ¿Cómo te encontramos? Bueno ya nos dijiste Que en Spotify Mensajes con Dios De Juan Camilo Lobera Pero si alguien Quiere saber más de ti Quiere tomar Algunas de las enseñanzas Diplomados De alguna de las formaciones Que has ¿Dónde te encuentran? Claro que sí Mi página web Es juancamilolobera.com Con B corta Y donde podemos Conectarnos mucho Y empezar a Digamos que Generemos una relación Más Más de confianza A mí me encanta Compartir con mi comunidad Soy muy activo Con mi comunidad En redes sociales Todos los días Subo contenido A las diferentes redes sociales Y donde más agrego valor Es en YouTube Juan Camilo Lobera Esa es la mejor manera Si tú quieres aprender Si quieres seguir Mi día a día Si quieres echar rulos Si quieres ver Como el detrás de cámaras En Instagram Instagram Arroba J Camilo Lobera Esos son como los medios Y ya te dije El podcast en Spotify Búscalo como Juan Camilo Lobera Y ahí te aparece mi podcast Que es Mensajes de Dios Perfecto Bueno Juan Juan Sabes que esta es tu casa Bienvenido cuando quieras venir Sabes que solo estamos Al alcance de una llamada Y Juan Muchas gracias Sé que efectivamente Tu agenda es muy ocupada Pero gracias por regalarnos Hoy esos tips poderosos Para poder vencer Ese enemigo Bueno O aliarnos Mejor con la Bueno Con esto de la postergación Y ser mejores Juan Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Bendiciones para todos Y que tengan un excelente día Bueno Recuerden Hoy estuvimos con el señor Juan Camilo Lobera Autor del libro Despierta tu felicidad Y bueno Si a usted le gustó este tema Ya sabe donde seguir Juan Camilo Lobera Lo puede encontrar En Google Guglélo así En Instagram Y lo puede encontrar También en Spotify Como mensajes con Dios De Juan Camilo Lobera Gracias por estar conectados A Gospel Breakout